El Gabla Militar Oriente y el CTI de Río Negro capturaron en flagrancia a dos personas que transportaban 240 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el municipio de Sonsón. Según reporte de las autoridades, esta cantidad de sustancia ilícita era de una organización de delincuencia común al servicio del narcotráfico, y la cual utiliza la vía Sonsón-Aguadas como ruta de transporte de la droga. Aquí era la oportunidad de informar a toda la comunidad que hemos realizado un importante golpe en contra del narcotráfico en el municipio de Sonsón. Gracias a una operación conjunta coordinada con el Cuerpo Técnico de Investigación del municipio de Río Negro y realizando labores propias del orden público en el municipio, establecimos un puesto de control sobre la ruta que el municipio de Aguadas Caldas conduce al municipio de Sonsón y realizando las labores propias de verificación y control, llega a este sitio un vehículo tipo estacas donde se trasladaba un hombre y una mujer, a quienes se les observa una actitud sospechosa y ante esta situación hacemos uso del guía canino, experto en antinarcóticos, de una forma inmediata nos indica en la parte posterior del vehículo un doble fondo, hacemos la verificación y son capturadas estas dos personas en flagrancia, a quienes se les incauta 240 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Además manifestaron las autoridades, se tiene conocimiento, que en la vía entre el municipio de Aguadas Caldas y Sonsón, Antioquia, es una ruta utilizada para el transporte de drogas provenientes del suroeste antioqueño. Fue justo por esto que se desarrolló el operativo de control en el sitio. Con este importante resultado, dejan de percibir más de 1.500 millones de pesos las organizaciones criminales al servicio del narcotráfico. A estas dos personas, y luego de realizar las audiencias, se les imputó el delito de tráfico y porte de estupefacientes y quedaron con medida privativa de la libertad. Decirle también en esta oportunidad a toda la comunidad del municipio de Sonsón, que mantendremos los controles sobre las diferentes vías. En el mes de marzo del año 2020 y en el mismo sitio, la fuerza pública incautó igualmente 340 kilogramos de clorhidrato de cocaína. A este se le suman los 240 kilogramos incautados esta semana.